El dirigente del partido aprista peruano de Lambayeque, Moisés Montenegro, reconoció que individualmente el partido de la estrella no puede acceder a un nuevo gobierno, sino a través de una alianza electoral, en esta oportunidad con el Partido Popular Cristiano. Existen ya las nuevas tendencias de gobernabilidad democrática, en el que los partidos individualmente ya no tendrían las mismas posibilidades de acceder a conducir la conducción de un país. Eso obliga en el marco de las nuevas tendencias democráticas en América Latina, por ejemplo, de que los partidos busquen alianzas estratégicas. En el caso particular de lo que significaría una probable unión de carácter político entre el APRA y el PPC, creo que lo importante que hay que precisar en el tema de fondo es que son dos partidos institucionalizados. De otro lado, descartó la existencia de divergencias entre ambas tiendas políticas por temas de ideología o propuestas programáticas de gobierno, enfatizando que dicha alianza debe darse en el marco de la concertación. Eso le genera más bien matices a una búsqueda de acuerdos, porque en el encuentro real de dos corrientes políticas se pueden generar aspectos comunes y aspectos divergentes, como tú lo planteas, pero justamente la divergencia es para ir en el proceso mismo fortaleciendo estos temas. Respecto a comentarios opuestos a esta probable coalición, como los del congresista de Fuerza Popular Kenji Fujimori, Montenegro minimizó dichas afirmaciones señalando que se trataban del integrante de un clan familiar que están fuera de contexto en busca de coincidencias sobre programas para sacar adelante al país.